Suspenden juicio político al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Sin embargo, muchos lamentan que la carrera política de Cuomo haya terminado de esa manera, con acusaciones de acoso, muertes en asilo de ancianos y el trato del libro. Supuestas víctimas y algunos legisladores reaccionaron indignados. Sin embargo, abogados de la Asamblea concluyeron que la Constitución de Nueva York no les permitía actuar para acusar a un funcionario que ya había renunciado a su cargo, como fue el caso de Cuomo. La realidad es que Andrew Cuomo, gobernador demócrata saliente de Nueva York, por unos 10 años se le suspendió la investigación de juicio político a raíz de la renuncia que se espera, entre en vigor este 25 de agosto. Sin embargo, de acuerdo a muchos, el estado de Nueva York merece un informe oficial sobre la investigación, dijeron algunos asambleístas. Según un informe independiente de 168 páginas, presentado el 3 de agosto por la fiscal general Leticia James, Cuomo acosó sexualmente o manoseó a 11 mujeres, incluidas varias empleadas estatales, lo que él ha negado desde que estalló el escándalo. La realidad es que la suspensión del juicio político a Cuomo sorprendió a todos los neoyorquinos, sobre todo a los que buscaban el juicio político, que esperaban que una eventual sentencia le impidiera a Cuomo postularse nuevamente a otro cargo público. La realidad es que el futuro de Cuomo es incierto, a pesar de la suspensión del juicio político en su contra, pero al menos cinco fiscales del distrito de Manhattan y Albany, así como en los condados de Nassau, Wichester y Oswald, están investigando las acusaciones contenidas en el informe de acoso sexual de la procuradora James. También el FBI y la fiscalía de Brooklyn están investigando a Cuomo y su gobierno por el manejo de las muertes masivas de ancianos durante la crisis del coronavirus, luego de que su entonces asistente principal, Melissa de la Rosa, advirtiera a los legisladores demócratas que los funcionarios habían encubierto el número total de fallecidos por COVID-19 en asilos. Vanessa Vázquez, América al Día.